Oh, yeah, turn up the radio. Fuerruco, Lanzai, J Balvin, La Familia, Sky, Mosty, Infinity. Y hasta amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué razón, ¿qué fue lo que pasó? Porque Farrou tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció. Y que tenía un tatuaje que decía, píselo. Pero qué confusión, creo que cometí un error. Inves de los tragos y unas pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Rumeando en la disco, estaba prendido el ambiente. Ese es mi único recuerdo, hasta donde tuve consciente. Acababa la botella y de camino a otra venía. Jay Barby me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron, no lo sé todavía. Que no recuerdo tu nombre, mala suerte la mía. Yo solo a seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Yo solo a seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo. Y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo. Lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Farruko. Lanza y el Balvin. El negocio socio. La familia. Sky. Rompiendo el bajo. No, 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 no. Mosty. Infinity. Gracias por ver el video.